Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Estamos en solo unos programas de que Survivor termine. Las emociones y grandes momentos han sido constantes. La competencia deportiva no ha defraudado a los fans que están por presenciar la semana final a la que solo llegarán 8 competidores que pelearán por los 2 millones de pesos. Primero se reducirá a 5 y luego a 3. Paco, Cintia, Jorge, Sargento, Tania, Adi, Anes, Julio y Pablo, los sobrevivientes del reality. De hecho, Pablo es uno de los favoritos para ganar el programa. Y es que en días recientes circuló información de los posibles eliminados en tiempo real. La última sería Adi, Anes y al menos dos integrantes ya tendrían asegurado su pase entre los últimos 3 competidores, Pablo y Julio. Hay que recordar que Cintia, Niebla, Julio y Adi, Anes estarían planeando una estrategia para derrotar a dos de los elementos más fuertes, Sargento y Pablo. Estos a su vez se reúnen para ver cómo pueden vencer a los demás. Alejandra fue la última participante eliminada. Luego de perder duelo de la extinción contra Jorge y Julio, hace un par de semanas Gary salió sorpresivamente y más tarde Fernando. Y es que de acuerdo con información de spoiler, Don Jorge sería el eliminado del próximo jueves, a pesar del gran despliegue físico que ha tenido a sus 58 años. El competidor ha mostrado actitudes violentas a lo largo del campamento. La última fue una pelea que protagonizó contra Fernando y tuvieron que intervenir otros atletas para evitar que pasara a mayores. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuáles son tus favoritos para ganar? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario y suscribirse a Express Noticias, tu canal.